Ante la respuesta negativa que emitió la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ante una demanda de los ciudadanos de desaparecer la caseta de peaje de fundición y mayores recursos para el mantenimiento de la carretera 4 carriles luego de haberse realizado un estudio el Frente Común por Libre Tránsito en el sur de Sonora podría reactivarse en los próximos días Yo creo que la decisión que se tomó fue una decisión de escritorio de ninguna manera soluciona el problema no nos traen nada nuevo, nos dicen lo mismo que van a durar tantos años en rehabilitarla y que no se quita la caseta de fundición Yo creo que no han entendido la problemática que vivimos la gente en el sur del estado Francisco Villanueva Salazar señaló que las negociaciones hasta ahora se han dado en el marco del diálogo y la concordia pero con estas decisiones de parte del gobierno federal el Frente Común por Libre Tránsito en el sur de Sonora podría evaluar la posibilidad de hacer presión de otras formas incluso no se descartan las movilizaciones en las casetas de peaje Hemos sido respetuosos hasta el último momento queremos buscar el medio, el conducto, el diálogo, la concertación buscar los acuerdos hemos por los últimos, por todos los caminos agotado el último camino de la resistencia y si no hay manera pues no nos dejan otros más que entrarle como habíamos empezado esto Imágenes de Alberto Montero en Cajeme, Rafael Hernández Noticias Telemax